¿Dónde está Juan México? Arturada, por vera El rodelado, a la cola Que varía en el bar Muy buenos días, bienvenidos a DPS Televisión A España y al mundo Bienvenidos a los que nos ven desde nuestro país España Y a los que nos ven a través del canal internacional Cada vez la noche de San Juan está más cerca que nunca Quedan poco más de 24 horas Para que justo aquí detrás del ayuntamiento Justo al lado de nuestros anexos Podamos disfrutar de la gran noche de San Juan Que mañana podremos ver en DPS Televisión El día de hoy se va a complementar En actividades y juegos tradicionales canarios Además de los torneos de Aprender Jugando Que también se suman a la fiesta de hoy Pues nuestra fiesta de hoy va a ser Canaria Porque aparte de que estáis escuchando el Tenderete La sintonía de Tenderete de Televisión Española Vais a poder escuchar música canaria De todo tipo Desde ISAs hasta Folías, de todo Pero también habrá rato para los niños Para los más grandes Y sobre todo para aquellos que desean Echar una partidita en Aprender Jugando Para poner a prueba los conocimientos de cada persona Pero no obstante Precisamente tenemos que decir a todos vosotros Que vamos a tener un día hoy súper intenso Porque estamos aquí llenos de euforia Y ganas de disfrutarlo Vamos a irnos primero a lo que sería La octava Feria de Ganado del municipio de Punta Llana Y que también podremos disfrutar De la Feria Municipal Artesanía Además de diferentes torneos como de Petanca Aprender Jugando como les decía Y también quizá Sí, es verdad que también se celebra El decimosegundo campeonato de domino por parejas Pero no estaremos allí Sino que ahora Se están instalando Ahora os lo enseñaré Cómo está el ambiente Se están instalando la... Pues Don Inchon Todavía están preparando cosas Y mira que esto se retrasa siempre Bastante Pero todo está vísimo y perfecto Pero claro, ¿qué pasa? Que se retrasa todo Pero en fin Que todos vamos a empezar puntuales Y aquí estamos para eso Pues bueno, señores y señores Aquí comienzan las retransmisiones de 22 de junio Les recuerdo que hoy Tenemos el octavo concurso de Perro Pastor Garafiano Que lo veremos también aquí en DPS Televisión Y os mostraremos todo el detalle en todas las imágenes Imagen por imagen vais a ver que aparecen rótulos De las fiestas patronales Hablando sobre todo un poquito de la temática Y bueno, es el momento ya de comenzar nuestro reportaje ¡A rodar! En la feria de ganado Todos están expectantes de manera Que puedan disfrutar de la exhibición De los diferentes tipos de ganado Ganado vacuno, las vacas Y ganado caprino, las cabras Esta última especie Es el que mayor cantidad posee De toda la isla de La Palma En concreto en este municipio de Punta Llana Para entender mucho mejor el procedimiento de cuidado de estos animales Hemos decidido hablar con dos grandes ganaderos Que nos proporcionan consejos Y nos dan un claro mensaje de amistad Y sobre todo, de pasión por la ganadería Pues estamos en una de estas ganaderías Que precisamente va a colaborar en este arrastre de ganado Que se producirá en breve, precisamente Sí, ahora a las 12 más o menos empezaremos a arrastrar Con el ganado Que es el único sitio que se arrastra con No es con el yugo Es con la canga Que es como aquello que está allí Que se arrastre con la canga Ahora me la enseñas Con el yugo Y aquí la tradición se ha usado siempre Para bajar estos animales No es más bien de carne Y de... De esto de... Para bajar los troncos antiguos Y este ganado dice que vino de Galicia Y de Portugal Y se ha ido tradicionando Pues son ganados duros Para las condiciones del tiempo y eso Y duros para trabajar ¿Y cómo te sentas aquí en el municipio de Punta Llana colaborando? Hombre, hoy vinimos a pasar el día Entre los ganaderos como dice el otro Y a hacer la demostración de arrastre Del campeonato De arrastre que tenemos ahora mismo Y estamos bien Nos están llamando así los pueblos Y vamos yendo poquito a poco Es que el... La isla de La Palma Ya lo dicen los lemas Algunos que son riqueza natural Como por ejemplo Tiene el lema del Ayuntamiento de San Anteis y Sauces O este O este que es el... El que creo El que posiblemente Es el que más destaque Durante las fiestas de San Juan Punta Llana Tradición Acrícola No sé si conoce Que es el que identifica nuestro municipio Y yo creo que debes estar Muy orgulloso Y además Todos tus compañeros de ganado Que están aquí hoy Y por supuesto Los orígenes de este ganado Serán más bien por los aborígenes ¿No? Sí, pero viene de... Por eso te dije Viene de la península De los barcos que venían antiguamente De Galicia Con ese ganado De Portugal Por eso te digo Este ganado viene Todo viene de esas tradiciones atrás Y venimos pegando con este ganado Con este ganado Luchando con ellos Y las vacas Para estar bien Siempre a la forma Suelen alimentarse Con buenas hierbas de trigo Sí, la paja y eso Y además están siempre sueltos Encercados y eso Y en las cuadras Pero más bien Este ganado siempre está suelto Está en pastos y eso Suelen tomar hierbas aromáticas Una cosa así ¿No? Para... No, la que tenemos En los campos En los campos Pues mira Por la paja El trigo Todos vienen así Sueltos Es lo que comen los forrajes Del campo Ajá Bueno pues Muchas gracias Ok Ya nos veremos En el arrastre de ganado Ok, venga Hasta luego Ahora hay una romería Esta tarde Las 5 de la tarde En Breña Alta Sí Y usan las carrozas Con el ganado De estos enganchados Y la gente Y todo eso Me ibas a enseñar algo El tronco aquí No es el yugo Como en Tenerife Ni en la península Ajá Esto es lo que es La canca Ajá Los tenerife Lo usan por los cuernos Nosotros vamos a tirar por el cogote Y eso tiene Creo que eso tiene un chiste O algo Eso del cogote El cogote no Es el cuello Es el cuello del animal Que pega por el cuello No pega con el Con el yugo Que el yugo Pega con la cabeza Ah pues está Está precioso Es un artilugio Que también se usaba Y sobre todo Pero con esto Es un poquito De enfrentamiento Para los animales ¿No? O sea Son armas Que se usan Pues para por lo menos Pulir Lo que sería Pues todo el ganado Sí Esto es para arrastrar Y para arrastrar Para tirar madera Tirar carros Y todo Siempre es con la misma Con la misma canga Ustedes vamos nosotros Sí Además hay un club Que se llama así Club de arrastre La canga La canga de Breña Y es precisamente Por este objeto Sí señor Y es el que se ha usado Mucho aquí Por Aquí en la India Donde es único Se usan con esto Además es el yugo Que usaron Tenerife, las palmas Y todo Usan el yugo Parte de la península Y parte de fuera Entonces la canga Es de aquí De la palma Único Único y de eso Hay dos sitios No sé si en la India Donde es único Además no hay más nada Me supongo Bueno pues Ahora sí Que sí Le dejo para ir grabando imágenes Ok Hasta luego ¡Gracias! Gracias. 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 Francisco Sanfiel, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos con uno de los miembros del Club de Arrastre de la Canga y precisamente tenemos diferentes variedades en esta octava Feria de Ganado y además orgullosos de participar, ¿cierto? Muy orgullosos de estar otro año más aquí en Puntañada con los vecinos. Evidentemente. Tenemos diferentes tipos de ganado, el ganado caprino, el caprino mestiza, pero sí me gustaría entender esa competición que hacen. ¿Por qué os entregan ese trofeo? ¿Precisamente es por la competición del arrastre de ganado o es que las cabras, las cabras por qué sueño competen para el caprino mestiza y eso? Hombre, las cabras, no estoy en el sector, pero compiten a la más lechera, a la más bonita. No lo sé porque yo la verdad que no estoy, yo estoy más bien en el de vacuno. Pero las cabras seguramente a la de más lecha, a la de mejor raza, me imagino que por esa parte a la más bonita. Sí, las vacas también se les llama, se les puede considerar un género caprino o una cosa así, ¿verdad? Bueno, el vacuno es también un rumiante, como suele decir, un poquito más grande, la cabra. Pero es lo mismo, compiten a la más bonita, en este caso no a la más lechera, a la mejor que se aproxima a la raza. Pues fíjate, estamos hablando de la mejor leche que hayan quitado, que hayan ordeñado y por eso pues se les concede el premio, ¿verdad? A la cabra sí. Pues yo casi que no lo llegaba a entender, pero yo creo que estos orígenes deben de ser pues algo de la cata de quesos que se hacía la semana pasada en Garafía. ¿Nos podrías contar cómo fue todo por allí? Bueno, nosotros fuimos, mi jefe es el que participa en lo de la cata de queso, pues bien, el arrastre estuvo bastante bien, el día acompañó, estaba muy bonito. No hay muchas ganabezas porque con la restricción de que solo se pueden llevar a cotar una medida, ocho cabezas por ganadero, pues se lleva un poquito menos, pero muy bien. Hace tan solo unos minutos entrevistaba a tu compañero de la feria, que es el otro club de arrastre que se llama el... bueno, no me acuerdo el nombre, pero bueno, he hablado con él y precisamente me ha enseñado el origen del club de arrastre de la canga, que es precisamente por un artilugio que se destaca y yo creo que además, como tú eres de ese club, nos podrías explicar muy bien en qué consiste ese uso del artilugio de la canga. El artilugio es el mecanismo que se le ponen en el cuello para que ellas tiren. Se le ponen los dos canciles, una brocha y ya de ahí amarran lo que tú quieras. Nosotros esta tarde vamos a hacer la romería de San Isidro, por la fiesta de San Pedro, y la amarramos una solera, un palo, para tirar de un carro. Aquí tiramos de la cadena una cuerda para hacerlo de la corsa. Eso que trae el señor es la canga, precisamente. Eso es la canga que trae. Vamos a enfocarlo, vamos a enfocarlo, porque es... porque precisamente... mirad, ese es el objeto, ese es el objeto de la canga. Y precisamente el club de arrastre de la canga porque os gustó mucho el objeto, ¿verdad? Sí, porque había que poner un nombre algo representativo, pues... pues aquí era la canga, la canga, que era lo que se usaba para tirar y... Y se quedó la canga. Y se quedó. De ahí, en esos orígenes, habría que preguntarle a unas personas mayores que fueron los que primero... ¿Sabes? Yo empecé, pues, hace pocos años en esto de la rata. Acompañado siempre, pero con ganado llevamos nada más que cuatro años. Sí, y precisamente, ¿el sector primario lo tomáis así como tal o es que es vuestro sector favorito? Hombre, siempre está uno pegado ahí desde pequeñito al sector. A mí me gusta porque de ahí se come. Tristemente, te tienes que dedicar a otras cosas porque los que tienen una gran finca, una gran granja, sí pueden vivir un poco de esto. Los que tenemos cuatro vacas, tristemente no. ¿Y tu mensaje para los agricultores? Hombre, que no desistan, que no se dejen llevar por la desidia que hay hoy día porque parece que todos son normas. Normas hay en el ganado, hay en una clínica. ¿Cuándo va a sacar el carnet de conducir? Todos son normas. Hombre, pero que no desistan que esto es muy bonito y podemos sacar algo de aquí. De todas maneras, cada huerto tiene, evidentemente, todas sus pautas. Entonces, por eso se... Cada sitio es un mundillo. Cada uno es un mundo. Cada acá. Aquí vivimos del ganado, de cabras, san Andrés Isauces vive también por la riqueza natural, por su paisaje, por su biosfera. Y Breña Alta también forma parte, más o menos, de ese sentido, ¿no? Ahí estamos intentando recuperar la medianía, aunque nunca salen, pero le digo que no decaigan, que podemos hacer algo aquí, aquí. Y yo he ido muchas veces a San Isidro, si no me equivoco, y precisamente con las unitarias os han visitado, ¿me parece? Sí, todos los años yo colaboramos con las unitarias, este ya no pudo ser porque llovió, empezamos a colaborar y al final se ha hecho por día, pero todos los años intentamos colaborar un poco. Es verdad que nosotros también les reparten una camisa incluso por participar, una camisa corporativa. Hay, hombre, en muchos sitios, pues hacen lo que pueden, en el sitio que se puede más, pero a nosotros nos gusta colaborar siempre que podemos. Pues ha sido un placer hablar contigo, señor, que sigas con el ganado, creo que os marcháis dentro de poco ya. Desde que podamos arrastrar, porque tenemos que ir a tirar a la carroza de San Isidro. Ah, claro, San Isidro, que es verdad que también está de fiesta. Bueno, pues nada, pues te dejo porque también tenemos Pastor Garafiano, que tenemos más cositas aquí de agricultura, ¿eh? El día de hoy va a ser de canario, canario y 100% canario con el sector primario. Nos vemos ahora, seguimos aquí en TPS Televisión, no os vayáis. Bueno. El día de hoy se nos presenta completo de actividades, y no solo del sector primario. En la Plaza de San Juan, alrededores y frente al Mercadillo del Agricultor, hemos encontrado a muchísima gente que desea disfrutar de nuestra fiesta, que como siempre serán bienvenidos. Por un lado, la Plaza de San Juan se encuentra llena de niños, con una variedad de actividades, el torneo de cuatro en raya y las atracciones de Don Inchon. En los anexos al ayuntamiento, hemos disfrutado de una exhibición de agility que no hemos podido grabar, aunque justo al lado se celebra el octavo concurso de perro Pastor Garafiano. Y justo al frente, el rastro de Punta Llana, con artículos reciclados y excedentes de mercadería, que se destinan a asociaciones de empresarios, con el fin de obtener un mayor beneficio. Con productos de la tierra se llenaba también el Mercadillo del Agricultor, con motivo de la fiesta, ampliando su horario hasta las cuatro de la tarde. También, el día de hoy estuvo amenizado por la Asociación de Cornetas y Tambores Gaifa, de Santa Cruz de La Palma, anunciando que faltaban 48 horas para el Día del Santo Patrono San Juan Bautista. Y después, una buena parranda con muy buena comida. En esta edición de aquí, de Punta Llana, por supuesto, desde lo que es el ayuntamiento y su alcalde y también el concejal, pues, les da la bienvenida a ustedes que han tenido la posibilidad de desplazarse hoy aquí. Hay que decir que todo este concurso insular, bueno, pues, está patrocinado por una serie de insulines, como es la Dirección General de Ganadería del Gobierno de la área, el Cabildo Insular, y también es el especial a dos casas, como son Caja 7 y La Calza. Son dos bancos que están apostando por el sector rural y por las clientas, y, sin embargo, por este concurso insular de arrastre, que corresponde ya en la última edición. Bueno, ahora tenemos con nosotros aquí a la hora de la veterinaria encargada de vigilar y un poco más de la normativa vigente de lo que es la RACI, y por lo de ella, no me ha dado, incluido también en caso de la Caja 7 y la Caja 7, que es lo que lleva a todos, con esa edición de la Caja 7, que es un concurso de arrastre, décimo octavo concurso de arrastre. Pedro García Pérez, estamos en la categoría de vacas de cuarta, 300 kilogramos sobre la Caja. El primero, como ya lo vemos, está amarrando a Pedro García Pérez. Después que se vaya preparando, José Ángel Felipe Santana, que va a ser el siguiente. José Ángel Felipe Santana, que va a ser el siguiente. Bueno, ya estamos viendo a don Pedro García Pérez. Recuerde, tenemos 300 kilogramos sobre la Corsa. Vamos a ver el siguiente, José Ángel Felipe Santana, que se vaya preparando. ¡Muchio! ¡Muchio! Muy bien, bravo. Bueno, completa la prueba. Ahora, vamos a ver el tiempo. El tiempo es 52.66. 52.66, para Pedro García Pérez. Ahora que se vaya preparando, José Ángel Felipe Santana, que ya está ahí. Y el siguiente va a ser Francisco Sanfiel, perdón. El siguiente va a ser José Agustín Ramos Lorezo, que ya lo vemos por aquí también. ¡Muchio! Ya lo estamos viendo, el arrastre de ganado, en la que también participa una televisión que está colaborando también en las fiestas patronales. Se trata de Canal 11, que los tenemos ahí enfrente. También es otra de las televisiones que colabora con nosotros, pero evidentemente las crónicas del campo palmeros, el programa que está presentando Lucio Hernández, que está a mi izquierda. Y precisamente estamos hablando de que Canal 11 también colabora, en concreto en este programa, en crónicas del campo palmero, para ese programa del arrastre de ganado. Que también lo veremos en Canal 11 y también en Tenerife. Y serán los martes a las 9 y media de la noche en Canal 11 Televisión. Bueno, pues comienza, seguimos el arrastre. Comienza la prueba, ya tenemos con nosotros a José Agustín Ramos Lorezo Sontana. José Agustín Ramos Lorezo Sontana. ...del anterior, don Pedro García Pérez, tiempo a batir, 52.66. 52.66. Sí, estamos hablando de 52 segundos, 66 centésimas, porque ya ustedes ven que va a una velocidad siempre constante. Aquí lo más importante en el arrastre de la isla de La Palma y es lo que se ha primado es el peso con respecto a la velocidad. En otras islas, los concursos de arrastre se ha primado siempre más la velocidad con respecto al peso. Y bueno, pues al final se va equilibrando un poco la consideración. ¡Ahí está, bravo! Lo ha hecho fenomenal. Con un viaje de Felipe Sontana. Con un viaje de Felipe Sontana. ¿Cuánto tiempo es? El tiempo es 56 segundos. Siempre le deseamos toda la suerte del mundo a los que hacen posible este arrastre de ganado que casi 20 años, desde hace casi 20 años es una tradición palmera y sobre todo de Canarias. Ahí está. 48 segundos, 16 centésimas. 48 segundos, 16 centésimas. A continuación, comienza la prueba para José Juan Pérez Martín. Señoras y señores, es para mí un placer y un honor hablarles precisamente desde justo enfrente de la parroquia de San Juan Bautista. Precisamente este va a ser el lugar que mañana se va a vestir de gala. Porque mañana todos estaremos en traje y corbata ataviados y las mujeres con muchísimos trajes para lo que sería mañana el gran día. No exactamente mañana, sino 23 y 24 de junio. Les voy a hablar desde aquí porque justamente en esta plaza de la parroquia de San Juan se va a proceder a lo que va a ser posiblemente la recepción de los senderistas de la novena ruta jacobea. Parece ser que a la una y veinte por aquí, o la una y media, o las dos más o menos de la tarde, van a estar por aquí y les vamos a recibir con todos los honores y las entrevistaremos para saber cuál es el recorrido que ellos han hecho. Nuestro espacio de entrevistas que hemos dedicado a esta fiesta patronal de San Juan ha sido bastante un poco sobrio, pero hemos hecho lo que hemos podido. Precisamente desde esta parroquia se respira un ambiente casi festivo para lo que podría ser comparando con lo de mañana. Y no os despistéis, que mañana estaremos retransmitiendo, si es posible, la misa, pero lo más probable que retransmitamos es la majestuosa representación teatral del atrio y del ayuntamiento de Punta Llana y veremos los fuegos artificiales. Y yo también voy a leer el bautismo explicado por Benedicto XVI, que será una homilía a San Juan Bautista desde la fuente de San Juan, que está situada justamente en el Rincón de la Paz. Bueno, pues les voy a presentar esta magnífica parroquia, que casi todas tienen ya 50 años de parroquia desde que se eligieron. Pero aquí está, aquí está esta maravillosa fuente que yo no sé si se está viendo, voy a comprobar. Sí, sí se ve perfectamente. Y esto es lo que de verdad, de verdad se está conservando en el municipio de Punta Llana. Precisamente esta es una imagen muy emotiva para todos aquellos que nos están viendo a través del canal internacional y a todos los espectadores que están repartidos por más de 50 países de todo el mundo. Que ojalá las hogueras de San Juan y todas las fiestas en concreto, mejor dicho, las hogueras de San Juan, que es una fiesta mucho más concreta, esa en concreto, precisamente que el agua y el fuego, eso del juego del agua y el fuego, lo podáis seguir ustedes desde casa. Porque me gustaría que ustedes opinaréis de eso. ¿Y cómo lo podéis hacer? Pero yo creo que sin más dilación será el momento de que este santo patriótico de San Juan Bautista va a ser el protagonista absoluto mañana, domingo y pasado, que es lunes, el día de San Juan. Porque vamos a tener, ustedes saben, el festival Día de San Juan y otras muchas cosas. Pero quería hablarles desde aquí precisamente por eso. Porque esto es un lugar mágico. Y justo más abajo de la iglesia nos encontramos con la Casa Luján. Precisamente desde esa casa el sonido de las campanadas del reloj de la plaza de San Juan, de esta plaza en concreto, se ve que es todo mágico. Y cuando llegas a esa Casa Luján, precisamente el ambiente que se respira es más que mágico. Y después, y de todas maneras, desde el siglo XVI, que es la contextualización de esta parroquia, se conserva muchísimo. Y es un patín y la verdad que todo este arte que estáis viendo es estilo canario y que nos recuerda a otras parroquias como hay en la Gomera y en todas las Islas Canarias. Este es el estilo canario que mañana va a lucir y que vais a poder ver aquí en DPS Televisión. Bueno, pues y justo también con este programa que tengo en mano y que no he parado de, que no lo he soltado porque evidentemente hemos visto mucha programación, ha habido mucha programación hoy. No lo hemos podido grabar todo, pero hemos estado y hemos intentado estar en lo más importante. Pero eso sí, la ruta jacobea y la ruta jacobea vamos a estar precisamente para recibir a los peregrinos, que yo no sé si estarán en camino, yo me imagino que estará pues por esa zona más o menos, estoy mirando para allá para saber. Y eso precisamente es lo que les quería decir desde aquí. Que estamos esperando muy expectantes y vamos a estar a partir de este momento aquí vigilando y mientras tanto vamos a grabar un poquito las imágenes de la iglesia que está enramada ya con el patrón de San Juan Bautista, que ya está todo colocado y todo ya pues para vivirlo de una manera intensamente en DPS Televisión. Bueno, pues todavía nos queda mucho más, así que quedaros ahí. Señoras y señores, bienvenidos a Punta Llana. Fíjense la llegada más emotiva que hemos podido disfrutar hoy. Fíjense la llegada más emotiva que hemos podido disfrutar hoy en DPS Televisión. Fíjense la llegada más emotiva que hemos podido disfrutar hoy en DPS Televisión. Fíjense la llegada más emotiva que hemos podido disfrutar hoy en DPS Televisión. Fíjense la llegada más emotiva que hemos podido disfrutar hoy en DPS Televisión. Fíjense la llegada más emotiva que hemos podido disfrutar hoy en DPS Televisión. DPS Televisión. Fíjense la llegada más emotiva. Fíjense la llegada más emotiva. Fíjense la llegada más emotiva que hemos podido disfrutar hoy en DPS Televisión. DPS Televisión. DPS Televisión. DPS Televisión. Yo ya he dicho todo Si alguno quiere hablar, habla Y si no quiere hablar, no habla Por ejemplo, tiene la palabra Bueno, yo ya Bueno, buenos días A los compañeros de San Antonio Que no los he visto Está aquí escondido Que se me hizo Por favor, para nada Hoy día en la salida Para nosotros Con un amigo de San Antonio Que está sin suerte y representando También a ver Que como novedad Los amigos jóvenes Que son su nuestro Tiene representación de los amigos de Maza De Mazzucato Y de todas las vecinas Creo que esta ruta Esta nueva edición De la Ruta del Gobierno Ha tenido más aceptación Que los años, la verdad Ha tenido un grupito Bastante numerosa No sé si por esta variedad El de la décima caminada Y en conmemoración Al compañero fundador A Carla Que en paz descanse Esta forma de arriba Con Santiago Cabalgando por allá Muchas gracias Y hasta el próximo año Que si Dios quiere Nos faltaremos Muchas gracias El Mazzucato se incorpora Este año Venga Ya representante De un club Que se acaba de fundar En el Mazo Y que se ha incorporado Inmediatamente A todo esto A todo esto Nada Nada Decir que la iniciativa Ha sido muy buena Y que la buena Esa fuerza Así que cuanto más Muchos participantes De todo el evento Pues creo que El senderismo Se realice Y creo que Que ha sido todo eso Gracias Juan Gracias Gracias Dice que no dice nada Pues di que no dice nada Gracias por el bien Y tengo que salir bien Vale Un aplauso Para ver si es que es que es Gracias 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 Presidente De la Caja ¿Cuántos más? Solo decirle Gracias a todos El próximo año Hay novedades Vamos a tener Tres salidas Que se anunciarán En su momento Hay alguien del ayuntamiento Que ha colaborado Ha colaborado con nosotros Y sobre todo No, sobre todo no Y además Tenemos Una especie de kiosco Detrás del ayuntamiento Ya muchos saben cuál es El que está Al fondo A la izquierda Cerca del otro bar Para que no consuman Todo lo que está en la mesa nuestra Así que cuando terminemos de aquí Pueden pasar allí Los que quieran Recuerden que la guagua Se coge A las cuatro Los que quieran Regresar a San Antonio Donde el colegio Y después Que actúe La representación Del ayuntamiento Y el señor párroco Que nos dará la bendición Todo el que quiera Que le firme La credencial Al venir por aquí En fila Y salimos por ahí Como hemos hecho otros años O sea, nos ponemos aquí en fila El cura dice que es rapidísimo Así que Los que quieran la credencial Pueden ir Sin aglomerarse Entramos por aquí El cuño allí Y salimos por allá Porque si no sería imposible Señor alcalde Muchas gracias Bien Gracias Buenas tardes a todos Bienvenidos a nuestro municipio De Mestallán En un acto más En las fiestas patronales De San Juan Bautista Bueno Ya llevamos unos cuantos años Contando con la presencia De muchos de ustedes Parece que la cosa va más Este año Pues esa novedad De salir de Barroel De salir de Breñabá Llegar aquí al municipio El próximo año Parece que Que ya hay Tres rutas distintas Por lo cual Pues nos alegramos Que bueno Que este acto Ya Que metemos en el programa De la fiesta de San Juan Año por año Pues se vaya consolidando Y ustedes Pues también se sientan Partícipes De nuestras fiestas patronales Año por año Y nos agradecer Pues a la coordinación De Nicanor Guerra Vesinos de nuestro municipio Y a ustedes Y a todos los que han participado Le damos Pues ese agradecimiento Desde el Ayuntamiento De Butayano Gracias Buenas tardes Bien ¿Quién está cansado? A ver Pónganse Dice que es el estado Que está cansado Si está cansado Es el que es el estado Lo que no está cansado Es el que está cansado ¿Verdad que no está cansado? Yo me imagino Que se lo ha pasado Como una verdad Que se lo ha pasado Bien Y lo que falta de todo Es que Lo que vamos a vivir Durante el camino Las dificultades Que han pasado Las risas Con las que han pasado Los recuerdos Todas estas cosas bonitas Y a ustedes Cuando iban caminando No hubo un momento Sin que les daba sed Ni necesitaran de agua Y decían No, 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 no No, 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 no No, 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 no No les pasó Que se lo que vino Y ya se iba Pues sacaban la cosita Ahí está El manguerito ese Y chupaban agüita ¿Verdad? Y seguimos de la trejada Bebían el agua ¿Verdad que sí? Si no hubo Bebido agua Durante todo el camino Uy, ¿de qué calor? Difícil, ¿no? Difícil, muy difícil Pues mira Esa agua Que le da usted Esa fuerza Para hacer este camino En la vida diaria Hay momentos En que necesitamos agua En que nos llegan Las ocupaciones En que vengan La angustia Y nos faltan De la devasión ¿Verdad que sí? En la vida Que estamos haciendo a pie Y necesitamos una vuelta Que nos refleje Pues mira Jesucristo Quiere ser esa agua Para refrescar Y San Juan Bautista En la agua del Bautismo Nos decía a nosotros Que con esa agua Nos limpia Que nos refrescaba Así que yo sé Tore tan clave Olespo Esos días chungos Que vengan en la vida Pídenle a Dios Que les des Ahorita refrescó Y no se dejen derrotar Por nada Ni por nada Igual Y démosle un aplauso A Santiago Que tenemos aquí Y a San Juan Cienciano Y pues como ya le hemos dado El aplauso A los organizadores A las cabezas Y todo lo demás Pues démosle un aplauso A Camilán Que también Y pues bienvenidos Por aquí pueden pasar La felicidad Puñal A Credencial Voy a mostrarlo a cámara Un momento Aquí está el credencial Que lo estáis viendo Y este es el documento Que acredita Que consta Que han llegado aquí A San Juan Bautista Sobre todo que han salido Desde la parte de San Juan No, no, la mía Ah, la ¿Qué tal? Bien, bien, bien Mucho mundo Está noble Se quedó Ah Y la hora de disfrutar El pasado La hora de disfrutar El pasado Pero el pasado La hora de disfrutar La hora de disfrutar Lo has disfrutado Ajo De pasar Esto es para celebrar Y una prevención Por qué Por el pasado La hora De pasar Adiós Bien Hola, muy bien. Gracias a Dios usted, que valiente. Gracias. Muy bien, muy bien, gracias. Y pidiendo siempre al Señor que no te animo. Eso sí, bien. Ah, alegrías, gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo le está? Gracias. ¿Las cabezas? Pero cierta satisfacción. Bueno, a usted. Esto viene muy bien. Adiosito. Chao. Gracias. Si, se le puede poner una rosa, aunque la botella es 7 de la mañana. El maría del mar. 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 ¡Suscríbete al canal!